Nuevamente residentes en el sector Guzmán de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron el mal estado en que se encuentran sus calles, esto ante el olvido de las autoridades. Cuando miren la situación que se encuentra en la calle a dos cuadras de la avenida Libertad, a ver si al alcalde al día con el presupuesto procedativo que hay en el ayuntamiento, a ver si no arregla estos barrios, que se da vergüenza que como dice a tres cuadras de la avenida Libertad estos barrios se encuentren en esta situación de que estamos viviendo. Hacen llamado a la alcaldía a resolver la problemática, pues cuando llueve es imposible transitar por la vía. Estamos esperando a la respuesta de nuestro alcalde, Ale Díaz, para ver si nos arregla la calle, principalmente las calles primeras, entrando por la fábrica de Blos Moya, que está en un estado de mala situación, donde los vehículos casi no pueden pasar, y en la segunda etapa también se hicieron las ceras y los contenedores, pero obvio se está dañando porque los camiones cuando bajan a llevar material y el agua, también los camiones de Norte también los rompen, porque las calles no están rellenadas. Que vengan a arreglar la calle, Ale Díaz, y hay gobernadores también, que vengan a arreglar. Ay no, no se cruza cuando están lloviendo, imagínense, esto es un tollo, que vengan a arreglar la calle, y a que nos dejen el agua también, si pueden. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.